Atención mi público hermoso de Bailamos, yo estoy aquí llegando a una pequeña rueda de prensa, ¿por qué? Porque quiero que todas las iniciativas de mi fundación, Aldeas Infantiles de SOS, se conozcan, se den a conocer para que la gente también las apoye. Nosotros tenemos una carrera el 19 de julio, que es corro, cuido y defiendo, que está relacionado con Aldeas Infantiles en función del derecho a vivir en familia. Oiga, ¿y usted baila o no baila? Pero estamos muy entusiasmados con el evento de Bailamos. Estoy aquí con los chicos de Tercer Mundo, que también, al igual que yo, son voceros de esta espectacular iniciativa de las Aldeas Infantiles SOS. ¿Ustedes la van a correr o cuál es la onda? Nosotros ni corremos ni bailamos, tengo que decir. Yo tampoco bailo, yo tampoco bailo. Queremos a los Tercer Mundo invitar a que toda la gente de Ibarra, Otavalo, Atuntaki, Cotacachi, hasta Intra, que inclusive la zona de Peguche y alrededores, se manifiesten y hagan presencia en la carrera 8K, corro, cuido, defiendo, organizada por Aldeas Infantiles SOS de Ecuador. Vemos un montón de gente que en Yaguarcocha estamos ya preparándonos para la carrera y es un gusto colaborar con Aldeas Infantiles SOS. Soy pésima para bailar, pero buena para trotar. Que no nos vea Alejandro Kennedy, ni Karen, ni nadie. Me encontré con un pequeño intruso, muy bienvenido, pero intruso a fin de cuentas. Miren con quién estoy. Albertito Astudillo, uno de... Pequeño intruso, qué barbaridad. Uno de los grandes, grandes, grandes de Bailamos, uno de los favoritos. Pero, ¿usted qué hace aquí si esta es mi fundación? Hay que saber qué hace la competencia. Estamos prestos a ver qué hace para nosotros también hacerlo. ¿Estamos bailando? Ok, un reggaetón, ¿cuál quiere bailar? No, la que quiera. La disco que nos fue bien a los dos. La disco ahí.